En el estado de Nuevo León se estima que debido a la pandemia han cerrado 120 escuelas, afectando a más de 20 mil alumnos según datos que ha recabado la Unión de Padres de Familia, por lo que temen que esta cifra incremente si entra en vigor la norma 237, que busca regular a las escuelas particulares. Alrededor de 120 escuelas habían desaparecido en el estado de Nuevo León, pero no me especificaron si eran escuelas particulares o eran escuelas públicas, porque también sabemos que en algunos municipios del estado, porque así no los hizo saber una maestra, se quedaron como hace un momento comentaba el ingeniero Luis Arturo, se quedaron sin maestros y sin matrícula, entonces también algunas escuelas públicas tuvieron que cerrar sus puertas. Esto fue dado a conocer por la Unión Nacional de Padres de Familia, quienes explicaron que dicha norma busca regular las escuelas públicas otorgándoles una certificación, pero traerá efectos secundarios que serán aumento de costos de operación en las escuelas, costo que inevitablemente se trasladará a los bolsillos de las familias mexicanas, así como la desaparición de escuelas en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, lo que terminará afectando. Cuando ellos hagan el cumplimiento de todos estos procesos que la norma establece, tendrán que pagar una certificación, que significa tendrá que venir una empresa externa, una empresa certificadora externa, que les dará su costo y o les certificará, y esta certificación la tendrán que entregar a la Dirección General de Normas y a la Secretaría de Economía. Los representantes de diferentes estados señalaron no estar en contra de que se regulen las escuelas patito, sin embargo, en este momento existen otras prioridades en el país en cuanto a educación. Sobre el regreso a clases que se estima el 31 de agosto, Luis Arturo Solís, vicepresidente nacional y encargado de la oficina de presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, señaló que harán una reunión la próxima semana para conocer la situación de cada estado y tomar una postura. Lo que queremos es que toda la comunidad ecuativa estemos de acuerdo y regresemos a clases porque sí es necesaria, pero en las mejores condiciones. Y ahorita, ni son las mejores, ni tampoco son las condiciones más adecuadas para un regreso a clases cuando la mayoría de los estados está regresando a semáforo rojo. Telediario, Cintia Banegas.